¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Nivel máximo de la Torre del Rey! Pues eso, que por fin. Por fin, como veis, tengo 79.675 de experiencia. ¡Por fin, por Dios! Como sabéis, no he comprado nunca ninguna gema con ninguna cuenta. Y me ha costado la vida. Estos son como dos años y medio casi, desde que he salido el juego. Me faltan solo 325 de experiencia. Pues bien, ¿cómo lo voy a hacer? Podría hacerlo donando, pero eso es más lento porque, claro, este me da 10, este me da 10. Este me da, creo que es uno de experiencia por cada uno. Ahora me faltan 303. Bueno, total, que lo que voy a hacer es subir cartas que pueda subir. Por ejemplo, el barril de bárbaro, veo que lo tengo súper bajo. Pensaba que lo tenía ya arreglas de torneo, la verdad. Esto me da 25. Vamos a mejorarlo una vez más. Vale. Este ya no lo puedo subir más, así que me busco otra. Y creo que voy a subir el barril de duendes. Aquí lo tengo. Este me va a dar 600 de experiencia. Ya podía haber empezado por ahí, ¿verdad? Dímelo. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Vamos ahí. Madre mía lo que ha costado, muchachos. Nivel 13, por fin. Y para acelerarlo vamos a abrir este cofre épico que tengo aquí, macerando. A ver qué me trae. Guardias, veneno, ballesta y rayo. Y como no, vamos a probar a ver cuánto más atiza la torre del rey a nivel máximo. Con mis tropas de ladder. Mis tropas guarras de... ...gordo cabrón. Y a ver si se nota. Se tiene que notar. Ya solo el horno. El horno que ahora tiene que estar a nivel máximo para que llegue a mi torre del rey. Eso ya se tiene que notar, pero una jactá. ¡No! Y ha pegado, ¿eh? Malísima persona. Bueno, esos esbirros creo que no tengo que defenderlos ya. Esa es la buena noticia. Lo malo es que viene ahí la princesa. A ver si no le da tiempo de echar nada adelante. Me va a pegar una vez o dos. Una vez. Una vez mejor que dos, la verdad. Vale, necesito la bola de fuego para suerte de esbirros. Así que... El zap nivel máximo se nota. No tiene que ser. Y una vez más, el megasbirro para su guarda de esbirros. Si la he hecho. ¿Cuenta con defender solo con el cañón? Pues mejor para mí. Vale, a ver si tiene zap. Vale. Voy a dejar que me pegue una vez. Tiene tronco. ¡Tronco! ¡Tienes tronco! Vamos a empezar con calma desde abajo. Ahora supongo que... Vale. Esto lo voy a defender así. Perfectísimo. El cañón llega tarde. Vale, vamos a empezar. Pero yo creo que entre los dos pueden con él, sí. Sí, lo creo. Y además lo sé. Princesa otra vez. Vale. Este aquí y este aquí. ¡Ay! ¡Que me la has jugado! Me la has jugado y tengo que defender con la bola de fuego. Y ahora me vendrá la hora de esbirros. Bien jugado. Este aquí y este para esta. ¡Ay! ¡Qué buen zap, eh! Has estado hábil ahí. Muy hábil, de hecho. A ver, este aquí. Vale, eso no llega a tiempo. Otra más. Vale, ya está. Torra asegurada. Tiene preparada la bola de fuego, pero no fue necesario. Casi me la lía ahí, eh. Con el barril. Me cuesta bastante calcular cuando lo echan así. Vamos a ir desbloqueando esto. Y vamos a darle otra. Torra del reino y va al máximo, tío. ¡Tío! Y va al máximo, tío. No sé por dónde empezar, la verdad. No tengo el gordo cabrón disponible. Esto va a ir ciclando porque, vamos. No va a ningún lado. Arqueras. Esto puede ser mortero. Puede ser ballesta. Ahí está. Un ratito. Y se va por la alquera, tío. Vamos, cárgatelo ya. Maldita sea, tío. Bueno, lo bueno es que tengo... En teoría tengo counter. Lo malo es que me he precipitado. Tendría que haber esperado al siguiente... Va a tener tronco también, obviamente. Tenía que haber esperado al siguiente mortero. Bueno, esto sí que ya no puedo dejarlo pasar. Mi torre del rey nivel 13 contra mortero, pues no... No se va a notar mucho, la verdad. Acabo de gastar el mortero. Tengo que guardarme el gigante noble para el siguiente. Tendrá cohete. Tendrá cohete y lo gastará aquí, seguramente. Yo lo haría. Ahí está. Pero es que... Claro, voy a dejar esto aquí. Y no se viene, tío. Es que no puedo echar el... El gordo cabrón hasta que me eche el mortero. Y voy muy mal, eh. Voy muy mal porque me la va a tirar a cohetes. Aunque no lo deje pegar con el mortero... Me la tirará a cohetes el tío. Ah, no. Me tanquea. Bueno, mientras use cohete sin defensa... No voy tan mal. Pero... Pero claro, no va... Eso no va a pasar siempre. Voy a usar ya este, eh. Vale. Espiritillo que pega ahí... Vale. No, lo tengo complicado, eh. Bueno, complicado. Lo tengo imposible porque estoy a tiro ya de cohete. No tendría que dejar de usarlo, pero... Claro. Bien jugado. Bien jugado. Me... Me reventó la torre al principio y después no pude remontar. Mortero asqueroso. Asqueroso. Asqueroso mortero. No pasa nada. Pero no pasando nada. Asqueroso mortero. ¿Dónde está mi infierno? Vamos a ver si consigo que gaste el zap. Por lo menos. Valkyria. Genial. ¿Y mi infierno dónde está, tío? O sea, ¿dónde está mi infierno, macho? La última carta. Se puede tener más mala suerte. Dios, como revientan los esqueletos. Esqueletos. Los esqueletos. Y tendrá furia también. Es de estos guarros que vienen con... gigante, bruja y furia. Furia, rabia... Madre mía. Y yo seré guarro, ¿no? Porque tengo el gigante noble. A ver, échame... El gigante al fondo. Y yo te vengo... Eh, ha pasado aquí. Y te vengo por este lado. Vale. ¿Con qué defenderá eso? ¿Con la bruja? Si lo defiende con la bruja, mejor. Vale. Mejor porque así no viene detrás del gigante, que es lo que me revienta. Demasiado me revienta. ¡Vamos! ¡Ay, qué bien me ha venido ese mago de hielo ahí! Pero aún así no va a ser suficiente, ¿verdad? ¡Maldita sea, tío! Y se queda ese esguerrillo ahí. Vale, vale, vale. Tranqui, tronco. Madre mía, me ha desguazado. Me ha desguazado bastante. ¡Qué bien defendido ahí! Está mal que lo diga yo, pero qué bien defendido ahí. Voy a tomar la iniciativa. Porque si no... Mal vamos. Quiero que pegue lo máximo posible. Supongo que me vendrá con todo por la izquierda. O no. No. Me viene con la horda. Ahí. ¡Vamos! Esa bola de fuego ha tardado en salir un lustro, tú. Vamos, bien, 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 bien. El mago no sé si lo defiende. No le da, tío. ¡No! Ese tornado me ha reventado. Ese tornado le ha dado la partida. Ese tornado le ha dado la partida. Porque necesito... No sé si con bola de fuego zap es suficiente. Vamos, un golpe, un golpe. No pido más. Creo que con bola de fuego zap era suficiente, pero no tenía el zap. ¡Qué rabia! Venga, va, vamos a echar la última a ver qué pasa. ¡Qué rabia me ha dado perder esa! Lo estaba haciendo bastante bien, ¿eh? Dadas las circunstancias. ¡Siemens! Lo sentí desde el fondo. Maldito seas, tío. ¿Qué me llevarás? ¿Triple? ¿Golem? Vamos a ver. Gigante doble príncipe, quizá. Ya verás. Como si lo supieran. ¡Buah, chaval! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí se va a Madrid! Vale, ese está bastante mal tirado. Vale, esta es buena, ¿eh? Ese recolector... Es muy buena, de hecho. Supongo que llevará también dinero. El que se lleva... El que se lleva... El barril ese... Y... Llego tarde con la bola. Ahí está el minero. Me saca muchísimo el isil. Por el maldito recolector. Las narices. Bueno, se ha muerto el minero. Menos mal. Una buena noticia. Triple al 10. O sea que mi bola no las mata. Tanquea. Ahí está. Vale. Por lo menos he parado el golpe. He tenido que gastar 3 del isil. Para parar la carrera, pero... No puedo gastar la bola en los recolectores. Es... Mi gran hándicap ahora mismo. Mi mayor esperanza es... Poder aguantar. Poder aguantar hasta el final. El mago de hielo tampoco se carga... Vale. Esas se quedan ahí. Así que ya... Ese que he echado ahí creo que no... No está bien echado, la verdad. En mi cabeza no sé por qué. Pensaba que me cargaba... Bueno, es igual. En mi cabeza pasan muchas cosas que luego no... A ver si me lo ha baleado al final el... El minero este con... El murciélaguillo ese. Abandonado. Buena partida. Bueno, he conseguido aguantar. ¡Ay! Sí, améns. Buena partida, colega. ¿Dos-dos? Yo creo que vamos dos-dos. Dos perdidas, dos ganadas. Esto hay que desempatarlo, hombre. ¿Deseempatarlo? Sí o sí. Sí o sí, na. Flipper entre tréboles. Del equipo de los... Coles... De las Coles... Reales. Llega desde aquí, ¿verdad? Yo creo que sí. Por lo menos me cargo... Más... Morciagalillos. Si te cargas a ese... Sería... Guay. Y aún pegará una vez, quizá. ¿No? Vamos a ir por este lado. El verdugo no lo tiene. No sé por qué he cambiado de lado. Quizá porque se ha dejado la Epaleance. Ahora lo ha echado bien, ¿no? Sí, creo que sí. Estoy quemando el sí. Como un desgraciado. A ver si pudiera coger todo. Entra en ran... Sí. Vale. Un poco para atrás. Sí, pero lo retrasa el... Lo ha retrasado el... Vale. Creo que no era suficiente los... No era no suficiente. Creo que no eran necesarios los... Estos bichos verdes que corren mucho. Ahora. ¿Va a ser Sartzap? Sí, claro que va a ser Sartzap. Bueno, una galleta me ha llevado al final, ¿no? Tampoco ha sido tan mal. Mini P.E.K.K.A. tiene el tío. Voy a ir por el otro lado. Me gastará el Mini P.E.K.K.A. en la derecha. Deduzco. Su bola de fuego se carga mi... Mi mago de hielo, tío. Qué asco. Creo que va a ser un 3-2 y no a mi favor, ¿eh? Y este P.E.K.K.A. Es algo que consiga empatarla. Que... No sé yo. Que el Verdugo me fastidia mucho. Tío, tenía que... ¿Había tanqueado la torre? Ostras, no me he fijado. Pensaba que le estaba dando a... A la infierno. He tardado en echarla. Qué rabia la partida contra el Gigante Bruja, ¿eh? Esa tendría que haberla ganado. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique... ¡Fablaleque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!